11. A Jorge Bondiga. Verde y rojo, los árboles de otoño, el cielo de octubre, luminoso y azul. Pequeños pueblos que ahora visitamos, Taúl, Eril, Lavay, Boí, mientras de fondo suena el nuevo Hellville Deluxe de Enrique Búmburi. La canción número 11, la última del CD, Durro, Cardet, la última, aquí, aquí se llama. Coil, Barruera, la que más nos gustó desde el principio. Los ritmos y la letra aprendiendo las torres más altas y delgadas, como tu cuerpo de diamante del románico catalán. Los arquitectos de la Lombardía viajando hasta aquí en la noche de Europa y fundando su esperanza en la piedra, igual que yo conjuro, igual que este descanso aquí en la sombra de tus alzadas piernas torneadas mientras de fondo suena, ya lo he dicho, esa canción de Búmburi que resultaba tan poderosamente familiar desde el principio. Aquí está la fugitiva de siempre. Aquí la eternidad que fue un instante, aquí donde ninguno de vosotros se atreve. Aquí, nuestros huesos comunicantes, aquí, no hay nadie a quien seguir. Aquí, nuestros huesos comunicantes, aquí, no hay nadie a quien seguir. mí. Aquí solo quiero estar contigo. Aquí seguro he de hacer lo incorrecto. Aquí porque no hay suficientes pruebas. Aquí como un impalí en el desierto, aquí me quedo, aquí con ella. Aquí en atención a las circunstancias. Aquí la noche infinita que no duerme. Aquí olvidé lo que me desconcertaba. Aquí vuelvo a estar tan sin ti. Aquí seguro he de hacer lo incorrecto. Aquí porque no hay suficientes pruebas. Aquí como un impalí en el desierto. Aquí me quedo, aquí con ella. Aquí que tampoco es la vida real. Aquí que no es un infierno. Aquí. 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 Apologies. Tapida. Aquí. Y aquí. Aquí. T studied. ein ra. 79,5天 Scriptures. Gracias.